¿Qué pasa si la recolección de residuos o basura en la ciudad se puede hacer sin que haya que pagar horas extras? Se puede hacer sin que haya que pagar horas extras, efectivamente. Y de hecho lo hemos probado y funciona. Es decir, que si uno quisiera hacer un shock o algo en especial, podría pagar horas extras, pero tenemos que tener un poquito de cuidado. Nosotros cuando estamos hablando de horas extras, estamos hablando del bolsillo del contribuyente. Y nosotros tenemos que cuidar el bolsillo del contribuyente. Las horas extras para mí no son un enemigo. Incluso visto desde el punto de vista sindical, los sindicatos no favorecen. Las horas extras prefieren un mayor empleo y en eso se puede coincidir. Pero en definitiva, si nosotros podemos hacerlo sin impactar mucho sin horas extras, tratamos de hacerlo sin horas extras.